Me llamo Guadalupe Gámez, tengo 15 años, soy más conocida como La Chinis. ¿La Chinis? Sí. ¿En qué escuela vas? No estudio por ahorita. Ok. ¿Y qué dicen tus papás que te dedicas al boxeo? Pues que le siga echando ganas, porque como ahorita no estudio, tengo que echarle ganas a algo. Ahorita ellos son los que me están apoyando para el box, tengo todo el apoyo de ellos y también el de mis hermanos. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo dos, un hermano de 18 y mi hermana, la más chiquita, de 11 años. Entonces tú eres la de medio, el sándwich. ¿Los demás se dedican al boxeo? No. Bueno, mi hermana, la más chiquita, se dedica a ballet y en más grande trabajo. ¡Órale! ¿Esta sería tu primer pelea o ya ha habido otras peleas? No, ya he tenido otras peleas. ¿Y cómo te has sentido? Muy nerviosa. ¿Por qué? Como que siento como que son las primeras peleas, pero ya después se me quitan los nervios estando ahí arriba. ¿Y cómo has sentido cuando estás con las otras oponentes, cuando ya están ahí en el enfrentamiento? Como que miedo para ver si me pegan recio o no me pegan recio, pero pues al final se me quitan los nervios, se me tienen que quitar y entrar con todo. ¡Órale! ¿Desde hace cuánto tiempo estás con Pato? Como un año o menos. Un año. ¿Y tu cuerpo cómo se siente practicando boxeo? Muy bien, sí. Tengo, ahora sí agarré un bonito cuerpo. Ah, no. Todas tenemos un bonito cuerpo. Nada más que no nos sabemos acomodar, ¿verdad? Otra pregunta. ¿Cuándo decides entrar, te daba miedo llegar y dar un golpe como tal? Sí. Ok. Sí. Era muy como... Cuando iba así a entrenar, entrar, siento miedo como para hacer sparring a veces, pero se quitan los nervios poco a poco y te vas mejorando tu vista. ¿Sparring? ¿Cuál es ese movimiento? Eh, son como pelear con otra persona, pero sin ver como competencia. Es como entrenamiento. Oh, ya, ya, ya. Ahorita, para la próxima pelea, que va a ser el próximo dos, ¿cómo te estás preparando? Mmm, pues físicamente muy bien, pero más que nada también tiene que ser mentalmente. Que no te ganen los nervios, los miedos ahí y salir con todo. Ok. ¿Qué le dirías tú a alguna chava que quiera practicar box y que todavía no se anime? Eh, yo pues obviamente la apoyaría. Me dijera que si quiere... Eh, bueno, si ese es lo que ella quiere entrenar, que vaya. Ahí todos les ayudaríamos. Este, también más que nada, haces nuevas amistades y también te ayuda mucho para defensa personal. Padrísimo. ¿Algo más que quieras decir? Pues que los vayan a apoyar el 2 de abril. Y el 2. ¡Suscríbete al 2 de abril! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!